Muy buenas convives cada vez están Hoy estamos con la séptima misión de DMC Devil May Cry De vuelta Empecemos con la misión Ok, ¿Qué pasó? Si, nos vemos allí Hasta luego Vergil Estáis muy unidos ¿Cómo os conocisteis? ¿Es relevante? Solo quiero saber por quién me juego el pellejo Él es mi hermano E intenta salvar el mundo ¿Cuál es tu historia? Mira, nunca te pedí que me ayudases Pero lo hiciste Y te lo agradezco Confío en ti Tú puedes confiar en mí Él me rescató Vivía en una casa de acogida Mi padre de acogida era un demonio Me atacaba casi todas las noches Tenía que escapar ¿Pesadillas? Tranquilo No sentía nada No sentía nada Como no podía escapar físicamente Encontré otro modo Deambulaba por el limbo en forma de espíritu Y allí encontré a Vergil Él escuchó mis gritos Me ayudó Me ayudó A tratar con los demonios Tanto de manera figurada Como literal Maté a ese cabrón Ahora quiero acabar con todos ¿Vas a estar con nosotros hasta el final? Por supuesto Hubo una mala coordinación contra el sonido Y un buen movimiento de... Bien hecho Hemos acabado con Sucubus Le habrá dolido a Mundus Habremos llamado su atención Sigamos con el plan Desarticular la red de control de Mundus La torre de Raptor News Bajo el control de Mundus Tiene el monopolio de los medios de comunicación Noticias, anuncios, programas... ¿Control mental? Sí Y vigilancia también Espían a la población a través de su red de satélites Routers y cámaras de videovigilancia Ya me he dado cuenta de eso ¿Cuál es el plan? Un demonio controla Raptor News Network Bob Barbas Bob Barbas es un demonio? Así que no es solo un gilipollas Y está en esa torre No esa torre La otra Lord En el limbo Eso no es un reflejo Es real Prepara el portal Esta vez tendrás que ir solo Kat no puede seguirte Estoy bien solo Ya he hecho bastante Lo bueno es que no encontrarás cámaras allá abajo Bien Dante No sabemos mucho sobre ese demonio Fijo que es adorable Pregunto si Kat y Dante tendrán una relación en el futuro Bueno Bob Ahora entiendo por qué tus ideas están patas arriba Bien A ver a ver a ver Veamos el espacio Si 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 Puñito 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 Un loco el pecho Un golpe del pétalo sedante Un golpe del pétalo sedante Espacio y despues El gilipollin Ah no Perdón ¡Aaah! salto, otro salto, y otro salto más ¡Puñito! ¡Scrime! ¡Espera! Ok, me hice con demasiada fuerza ¡Toma! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Gracias! Ok, pero cuanto golpea aguanta este hombro, este cadáver, lo desbloquece que se, esta persona super desnutrida, bien. Si es que lo he podido romper con un solo golpe, pero me encanta recargar el puño, porque esto queda como una mejor escena, una mejor drama, que se, pero me encanta. Vente para allá, muévete. Toma, 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 un solo golpe y ya esta. Me acaban estos puños, estos puños delante porque son realmente rápidos. Ok, activo todo un infierno dentro de todo el suelo. Un gancho de aire cargado al máximo puede interrumpir el ataque de un tirano, y lanzarlo a mi madre. Ahí EFE y espera hasta que esté cargado al máximo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aprende la escena. Vamos, cárgate, cárgate, cárgate la escena, cárgate la escena. Quiero ver el hermoso ataque que ofrece esto. ¿Te entiendes? Vamos a hacer. Y me ha doliado. Vamos, vamos. Llegate, 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 llegate. ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! ¡Que te muevas! ¡Dum, que no seas pendejo! Y listo, pues es que es bueno que me ha dado un poco de esa salud. Porque ya estaba realmente grave. Vaya, incluso en el limbo hay cárceles. Que pensé que me colaría en una cárcel. A ver. Ya puedo ver que por acá. Esta cosita. Si, ya puedo compararla con la crucecita. Bien. No jodas. Un jalón. ¿Nada por acá? No, no hay nada. A ver, a ver. ¿Qué por acá? ¿Qué por acá? Nada. ¿Nada? ¿En serio? ¿No hay nada? Ah, bueno. Eh, si, si. La plataforma. Uy, un asalto de ángel, pero no ha funcionado. Ah, muy lejos. Ah, muy lejos. Están abiertas. Habéis cometido crímenes contra la sagrada orden de los demonios. Os he dejado vivir para que podáis servirme. Por sí que haciendo el trabajo de Dios, eh. Resultad de su regalo de vida. La relación. Es una encabezada. Q. Espacio. Espacio. Bien. Montar más. Acierto el trabajo de Dios. Tío, el supuesto trabajo de Dios. No, 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 no. A ver. Que... Estúpido. El estudio es la sangre vital del mundo. Si, si, si. Debeis extraer el petróleo del subsuelo para salir al matrimonio. Que cargo por ahí. No puedo entrarle. Habéis cometido crímenes contra la sagrada orden de los demonios. Mundo, os he dejado vivir para que podáis servirle. Disfrutad de su regalo de vida. No, 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 no. No puedo entrar por la vista. No, no hay ninguna entrada. A ver. A ver. Ah, no, bro. Lo conseguí. Algo bonito. Lo utilizamos de una vez. Los pensamientos ilegales se penalizan con la muerte. A ver. Nada por acá. Si. Esa cosita. Salto. ¡Despega! Mira un ratoncito. Compramos. Listo. Y no, solamente súbete y ya está. A ver. Vamos hasta acá. Continuemos. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Esperate un momento. Sí. Ya. Disculpa. Disculpa por la tonta. ¿Sabes que está solucionando algo? Venga, piérdete. ¿Pero qué será? ¿Qué... ¿Qué clase de Spirulize es ese? Eh, no sé. Y el segundo Se ha enojado Wow Y va contra mi Y me ha tocado Bien Que mala suerte Vente Llegate Estoy esperando Que Am Am Escarosamente Y bien Muy fácil El Fear of Lies Que lindo Un alma Acabo de escuchar un alma Por acá Si Y esta Y esta El alma Bien Me conseguí Una mejora Arañita Esto sería Una mini Furia Ellos serían Una mini Furia No Ya ni más Me llamo Bob 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 Vende Uff Uff Ya Uff Uff Si No lo puedo empujar Para allá Para que se salga De una vez De acá No No Por lo visto No Y estoy Fuera del suelo Muro A ver Que por acá Ni más nada Por lo visto No Por lo visto A ver Que más Otro saldo más Y ya está Se podría decir Que ya está Listo A ver No 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 Puedo pasar por allá Vamos por allá No 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 Hay nada Nada Nadita Nada Es con este Ya está Toma ¡Ay, mini pro life! Te extrañe ¡Sí, te extrañe también! No, llave de cobre Listo, subo ¡Sende! Estadua, objeto A ver, no, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo comprar? ¿Cómo comprar? ¿Cómo comprar? ¿Cómo comprar? ¿Cómo comprar? ¿Ojo serpiente? Y esta cosita No Y ya está El alma apretida Esta llave del cobre Buenita llave de cobre Llave del cobre, ¿verdad? Si no me equivoco ¡Sí, sí la es! Veamos Estas puertas normalmente generan un reto Mata a todos los enemigos dentro del límite de tiempo Los enemigos solo permiten daño de armas angelicales Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dime que si lo puedo conseguir. Dime que si, dime que si lo puedo conseguir. No creo que no me voy a agarrar. No creo que si lo puedo conseguir. Dime que si, dime que si. Dime que si, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. Vamos. Soy un poderoso magma, si que si puedo. Dije que si podía. Dije que si. Un promesito de salud. A ver, no, no quiero entrar, no quiero entrar de nuevo para allá. A ver, si subo de nuevo que hay, que hay de nuevo para allá. Para acá, si. Para acá. No, no hay nada para acá por la pista. O sea, pareció un tren. Vengo por ti, Ivo. No te lo sabe. Destruir. Lo que sucede en el Limbo no sucede en el mundo de Retoraspirus. Oh, genial. ¿Qué está pasando ahí? Vale. A ver. No puedo irle para aquí con el sartito Se están burlando La espía Yo me imaginaba algo más Vente, vente, vente Uy, debe caerse de aquí ¿Quién anda ahí? Sé que hay alguien Te siento ¿Quién eres? Te arrancaré la cabeza Baja el bastón No quiero hacerte daño A no ser que me obligues ¿También eres un prisionero de mundos? No, yo vengo de arriba ¿Sabes cómo llegar a esa torre? ¿La torre? ¿Para qué? Para matar al demonio que controla este tinglado ¿Me ayudas? ¿Matarlo? Sí Puedo ayudarte Si me ayudas primero Veamos Y bueno, con mis meses Esta fue Toda La Misión Y bueno Gracias por ver Gracias Gracias, gracias